Yo no sé lo que pasa conmigo Que me acuerdo de ti a cada rato Muchas veces sin darme yo cuenta Se me doblan los ojos bellando Que me hiciste mujer, que me hiciste Que me diste que te quiero tanto Eres mala mujer, eres mala Eres mala con mi corazón Cantinero sirve mi otro trago Y cantemos la misma canción Y si acaso me miras llorando Es que estoy recordando su amor Que bonito, pero que bonito Cuando a mi te entregaste completo Esas noches de amor que me diste Hoy destroza mi vida desierta Eres mala mujer, eres mala Eres mala con mi corazón Cantinero sirve mi otro trago Y cantemos la misma canción Y si acaso me miras llorando Es que estoy recordando su amor Que bonito, pero que bonito Cuando a mi te entregaste completo Esas noches de amor que me diste Hoy destroza mi vida desierta Y cantemos la misma canción Y cantemos la misma canción Gracias por ver el video